¿Qué es el sombrero como este? Yo no dejo crecer el bigote porque proyecto esta imagen. Esto es lo que le digo a la gente desde el año pasado. A partir de ahora, una multitud de medios de comunicación empezarán a buscarme. Pero si estoy enterrado entre la multitud, les será complicado encontrarme, ¿no lo creen así? Así que tengo que verme diferente al resto para que me identifiquen. Lo consideré desde las diferentes perspectivas, incluso desde el equipo de camarógrafos y fotógrafos. Y entonces me di cuenta que necesito verme como alguien que es digno de ser fotografiado. La cirugía plástica no era una opción, así que decidí dejarme crecer el bigote y ponerme un sombrero que los coreanos nunca usarían. El estilo que estoy luciendo hoy en día está muy calculado y diseñado con la prensa en mente. Así que efectivamente ya un año después aparecí en la televisión coreana a través de un especial de SBS. Díganme si pudieron verlo. ¡Sí! Desde que salió al aire, alguien se me acercó y me dijo, Presidente Park, todo lo que predijo parece estar sucediendo actualmente y eso me causa escalofríos. ¡Es impresionante! ¡Es impresionante! Crean lo que les digo. Si visualizan vívidamente algo en su imaginación y con gran detalle, entonces se volverá realidad. Sin embargo, la mayoría de la gente no lo hace. Se rinde luego de realizar solo un pequeño bosquejo. Nunca me va a pasar a mí. Yo haciendo 50 mil al mes, de ninguna forma, solo sacude en la cabeza convenciéndose de que nunca le sucederá. Por esa razón es que a esas personas no les pasan cosas agradables. Por mi parte, estaba seguro de que los medios iban a interesarse en mí. Yo estaba completamente seguro de que se iban a fijar en mí. Sí. Esa es la razón por la que yo siempre visualizo claramente en mi mente lo que va a suceder en el futuro. Algunas de esas cosas que imaginé años atrás resulta que se volvieron una realidad. Díganme, si dibujan una imagen rica en detalles, ¿no se vuelve realidad? ¡Sí! ¡Claro que sí! Todos deben pintar una imagen de ustedes mismos haciéndose ricos tan vívida como sea posible. Deben pintarla esta noche. Si no pueden visualizar una imagen realista de sí mismos esta noche, no deberían ir a dormir. Si se van a dormir, se despertarán como mendigos en la mañana. Por otra parte, si sueñan con la imagen de un nuevo yo con vívidos detalles, antes de ir a dormir van a despertarse como ricos. Deben luchar con ustedes mismos hasta el día que estén convencidos de que estarán ganando 50 mil dólares al mes. Deben derribar esa voz que les sigue diciendo, no lo lograrás. Luchen contra esa voz respondiendo sí. Entonces, si ustedes no pueden ahogar esa pequeña voz, serán pobres por el resto de sus vidas. No solo seguirán siendo pobres, sino que van a pasar su pobreza a todos sus hijos. ¿Acaso uno de los maestros promovidos hoy no dijo que es pecado heredarles la pobreza a los hijos? Dios dijo que estaba decidido a nunca cometer ese pecado, así que va a hacer lo necesario para alcanzar el éxito. Todos aquí deberían estar así de decididos como Él lo está. Entonces, ustedes deben volverse ricos primero en su cabeza. Consideren que no hay nada que puedan hacer por su pasado. No importa cuánto puedan desearlo, su pasado nunca podrá cambiar. ¿No es cierto? Incluso cambiar el presente es extremadamente difícil sin importar cuánto quieran intentarlo. Sin embargo, pueden cambiar su futuro. Aún pueden hacerlo. ¿Cómo lo pueden cambiar? Ya deben estar en el futuro. Claro, el futuro aún no está aquí. El futuro todavía no ha llegado. Su futuro en 1, 2, 5 y 10 años aún no está aquí. Entonces, ahora mismo deberían viajar 5 o 10 años hacia el futuro. Como ese futuro aún no está aquí, aún tienen suficiente tiempo para que puedan decidir cómo es que va a ser dependiendo de lo que quieran hacer. Formen y moldeen su futuro para dentro de 5 y 10 años, así para el momento en que esos dos periodos lleguen. De esa manera van a tener el futuro que siempre soñaron, que siempre esperaron y que diseñaron a su medida. Muchas personas no están familiarizadas con la idea de viajar al futuro. Ellos no saben cómo, por lo que no están preparados para el futuro cuando éste llega. Quedan atorados en un futuro que ellos nunca quisieron. Estarán atrapados en un futuro de pobreza. No solo serán pobres, sino que también serán viejos. Bien, entonces, como serás totalmente capaz de ver y manipular lo que depare el futuro, no tiene nada que ver con lo que hiciste en el pasado. Sin embargo, hay algunas personas que no sueltan su pasado. Olviden todo sobre su pasado. ¿Sí? Aferrarse a su gloria pasada no los va a llevar a ninguna parte. ¿Pueden cambiar su pasado? ¡Claro que no! Esto es lo que deberían hacer. Veamos. Este es el futuro que aún no ha llegado. Este es tu presente. Sí, y este es tu pasado. Entonces, así es como el tiempo fluye. Entonces, en este flujo de tiempo no puedes visitar tu pasado y cambiar tu pobreza. Y no puedes hacer nada por el presente. En realidad, solo puedes ir hacia tu futuro. ¿Y cómo llegas ahí? Pues es sencillo, en tu imaginación. Nuestras mentes pueden viajar al pasado, al futuro y hacer lo que les plazca. Nuestro cerebro no está limitado por tiempo y espacio. En física, algo que puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, también puede viajar en el tiempo. Entonces, esta es la luz que estaba aquí ayer. Si puedes atrapar esa luz, puedes viajar al ayer. Sin embargo, no puedes atrapar físicamente la luz y los pensamientos, ellos sí pueden. Piensen que es una actividad del espíritu y son más rápidos que la velocidad de la luz. Piensen en el patio de juegos en el que solían jugar en su infancia. Piensen en su ciudad natal y en el último viaje al extranjero que hicieron. ¿Somos capaces de cambiar de aquí a allá rápidamente? Entonces, cualquier cosa más rápida que la velocidad de la luz puede viajar en el tiempo. Es una máquina del tiempo. Y les digo que todos tenemos esa habilidad. Al poder usar esta habilidad que nos fue brindada por Dios, entonces podemos viajar a nuestros futuros. Podemos viajar a 5 o 10 años en el futuro a partir de ahora. Esos futuros ya están determinados, ¿no es cierto? Pues todavía no están determinados. Por lo tanto, puede que sean ricos o pobres en el futuro. Debes adelantarte y también viajar allá desde este punto. Quiero que te digas a ti mismo lo que deberías hacer en 5 años. ¿Qué clase de auto deberías conducir? ¿En qué clase de casa vivirás? Y no olvides cómo vas a estar ayudando a la gente que se encuentra alrededor tuyo. Aseguras tu futuro yendo allá por adelantado. En otras palabras, debes construir las bases para hacer que esas cosas que deseas y que ya has decidido puedan venir a ti. Si no eres capaz de construir tus bases por adelantado, entonces cosas indeseables vendrán en tu camino. Verás a un zombi indigente arrastrándose hacia ti. Simplemente no puedes ignorar lo que está por venir o quejarte y llorar por eso. Aún no es demasiado tarde. Vayan 5 o incluso 10 años en el futuro. Vayan y pongan todas las bases en ese futuro. No dejen que en un futuro que no planearon, por el que no están preparados y que no desearon, los pueda tomar por sorpresa. Deben viajar allá ahora mismo. Harán ese viaje por adelantado esta noche. En este momento, todos sus pensamientos deben estar 3 o 5 años a partir de ahora para crear ese futuro que realmente quieren vivir. Solo deben asegurarse de que sus futuros estén bien balanceados. Deben vivir una vida lo suficientemente balanceada, cuidando a los menos privilegiados, haciendo trabajo de caridad y aprendiendo. Esta noche van a imaginarse viviendo esa vida balanceada, haciendo todas esas cosas que siempre han querido en los próximos 3, 5 y 10 años. En donde deben estar ahora, es 3 o 5 años en el futuro, fascinados por sus nuevos yo. Y siendo firmes a sus creencias. Les diré a quien me refiero a conseguir sobre la fe. Cuando crees en algo que ves, no es fe en absoluto. La demás gente no puede ver el nuevo yo en 5 años, que está viviendo una vida balanceada. Pero igual debes creer en tu nuevo yo y mantenerte firme con él con suficiente fe. Eso es seguir sobre la fe. Luego, cuando cambies esa realidad por la que no estás tan emocionado en una, por la que si lo estés te hará feliz. Así que, por favor, recuerden que los humanos poseen la habilidad de trascender en el tiempo. Nuestro pasado y futuro no tienen que ser inalterables. Nuestro futuro podrá convertirse en algo que siempre hemos deseado con fuerza. Tenemos la habilidad de transformarnos a nosotros mismos. Aquellos que sean capaces de hacerlo, van a tener éxito. Así que esta noche van a imaginarse un nuevo yo que vive una vida balanceada, haciendo entre 50 mil y 70 mil dólares al mes. Cuando esa imagen esté clara en su cabeza, aférrense firmemente a ella. Cuando ese futuro finalmente se vuelva al presente, en 5 años se habrá convertido en tu realidad y tendrás que estar ganando entre 50 mil y 70 mil dólares al mes. Sí, de nuevo deben imaginar el nuevo yo que siempre han querido ser. Dentro de 5 o 10 años, grabar bien esa imagen en el lienzo de su cabeza, de su mente, y por nada del mundo deben borrarlo. Si pueden hacer eso, entonces tendrán éxito. Esa imagen se volverá a su motivación. Algunos dicen hacer este negocio es muy complicado. Atomi no es ningún negocio difícil. Todo lo que tienen que hacer es decir, prueben este grandioso producto. No es como si estuvieran cargando una tonelada de rocas ni están obligados a cavar hoyos. Si es necesario, lleven algunas muestras. Eso requiere mucha fuerza física. Para nada. Todo lo que deben hacer es hablar. Prueba este asombroso producto de belleza. Prueba estos productos para la salud, el emojim y los probióticos. Simplemente hablen con los demás. Díganme, ¿en verdad qué tan difícil puede ser esto? Ustedes lo están haciendo difícil al preocuparse si otros se unirán o no. Están haciendo toda una gran tormenta en un pequeño vaso de agua. Sus pensamientos negativos están haciendo su trabajo mucho más difícil. Escuchen con mucha atención. ¿En verdad piensan que cargar unas pocas muestras es muy difícil? ¿Se les parten los dedos? Todos sabemos que no. Esto no es difícil. ¿Hablar con la gente es difícil? Usen esa boca y digan, estos productos son buenos y económicos. ¿Por qué no me acompañas y vamos al seminario juntos? Entonces, ¿por qué demonios se quejan de que este negocio es difícil? ¿Cuándo les pedí que hicieran algo imposible? Todo depende de ustedes. Sus mentes débiles están enloqueciendo al preocuparse por algo tan ridículo. ¿Lo lograré o no? ¡Me estoy muriendo aquí! El negocio Atomín no es difícil. Dejen ya de inventar tantas excusas. ¿Sí? Dios sabe que yo no hice este sistema difícil. Dios sabe que cualquiera puede tener éxito. Si fuera muy difícil, no habría nadie en el club de líderes reales. El negocio Atomín sí no es difícil. ¿Qué lo hace parecer difícil? Lo que lo hace parecer difícil es su mente que está llena de muchas dudas. Su estado de ánimo sube y baja hasta que ustedes se sienten mareados. ¡Dejen de inventar excusas! Les estoy diciendo que se mantengan firmes. Así que llenen su escenario de vida esta noche. Luego de llenarlo, esto es lo que tienen que hacer para volverlo realidad. Muéstrenselo a la persona más cercana a ustedes. Cariño, voy a ganar 50 mil dólares al mes. Solo esperas cinco años y te compraré un Mercedes. Incluso si escuchan, ¿Acaso te volviste loco? Nunca duden, ¿entienden? ¡Sí! Díganle a sus hijos, ya no deben trabajar para ganarse la vida. Su mamá y su papá van a proporcionarles todo el dinero necesario para ustedes. Incluso si no trabajan por dinero, hay otras razones en la vida por las cuales pueden trabajar. En vez de buscar sus propias ganancias, empiecen a vivir por el bien de los demás. Está bien si no pueden hacer dinero. Si encuentran sentido en otras ocupaciones, entonces hagan lo que deseen. Y no olviden que también deben contarles su plan a sus demás seres queridos. Ganaré al menos 30 mil o 70 mil dólares al mes. Cuéntenles a todos sus amigos, incluso a sus perros, sus planes futuros. ¡Sí! Ahora, si no le cuentan a todos los que conocen en todo el mundo y lo mantienen en secreto, arruinarán las notas que guardaron. Borrarán todas las promesas cuidadosamente planeadas y pretenderán que alguna vez tuvieron esas grandiosas notas. Por lo tanto, deben gritarle al mundo sus planes futuros. Seguramente van a encontrar muchos obstáculos que les dificulten el camino. Eso va a suceder, así que puede que consideren la idea de renunciar. Quizás tu hija te diga, Creo que es mejor que vuelva al trabajo, ¿verdad mamá? Con eso deberías reaccionar. Tu esposo dirá, ¿qué va a pasar con mi Mercedes? De esa forma no escaparás de tu camino destinado. Es por eso que deben contarle a todo el mundo sobre sus planes. No importa si ellos lo entienden perfectamente o no. He escuchado que algunos tontos han dicho que acabaron con sus planes a futuro porque nadie parecía estar interesado en ellos. Este anuncio no es realmente para nadie, sino para ti. Es para tu propio beneficio. Simplemente les estás haciendo saber lo compartes con ellos. ¿Para qué? Si te mantienes firme en tus creencias, no se volverán realidad. Lo harán. Así que, una vez que tengas una fuerte fe en ti, tu cuerpo experimentará cambios también. Ya lo experimentamos con las granadas, ¿recuerdan? Sí, tus pensamientos transforman tu cuerpo. Cuando te convenzas de que ganarás de 30 mil a 70 mil dólares al mes, tus ojos y tu mirada serán diferentes. Incluso podrías hasta lanzar rayos láser, ¿eh? Todos tus amigos y seres queridos estarán impresionados y querrán saber cuál es la razón de tu gran cambio. Tus amigos estarán hipnotizados por el brillo tan intenso de tus ojos. Tu discurso mostrará confianza. Así es como reclutas a la gente. Esta noche, deben asegurarse de que van a escribir un escenario por el que se sientan enamorados y mueran por él. Den todo lo que tengan para inventar su escenario y escriban uno por el que estén dispuestos a arriesgar su vida. Sí, gracias por escuchar. Gracias por ver el video.